Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es el neceser de viaje, es un neceser que realmente me voy 6 días o 5 o 6 días, muy poquito tiempo, además voy al pueblo con mis suegros, a Reynosa, y no me suelo maquillar, pero sí que aprovecho a lo mejor para probar cremas nuevas y cosas así, entonces aprovecho para llevarme muchas muestras, perdón porque tengo el ventilador en el suelo que hace mucho calor, a lo mejor suena y voy a estar de rato así porque se me pegan los pelos. Bueno, lo que os digo, he sortado muchas muestritas, casi nada de maquillaje, pero para mí me resulta bastante práctico, así que nada, si os interesa quedaos a verlo. Bueno, voy a empezar con toallitas desmaquillantes, me llevo este paquete que son las de Comodines, estas son para pieles secas y sensibles, yo no la tengo seca, pero en toallita húmeda me gusta ese efecto porque me deja la piel como bastante hidratadita y como lo utilizo de noche pues no me importa que me salgan brillos de noche, digamos, entonces estas me gustan mucho, me retiran súper bien el producto, son las típicas que me puedo pasar bien por los ojos, que no hay ningún problema, que no me irrita, no me escuece, me resultan súper cómodas y de hecho yo creo que las suelo comprar allí en Reynosa, porque las tienen en una farmacia muy grande que hay, siempre tienen packs de 2x1 y me gustan mucho, las utilizo sobre todo en viaje o en casa si estoy súper perezosa también. Paso a enseñaros el popurrí de muestras que llevo, porque es que hasta el champú lo llevo en muestras, es que así aprovecho y lo pruebo porque si no, como que no le doy salida, en serio son un montón, me volveré con la mitad seguramente, pero bueno. A ver, llevo cositas de Kiehl's, un jabón que me dieron para probar, que bueno, la verdad es que a mi me gusta mucho el de propóleo, pero claro, no me va a llevar el tarro y ese del ultrafacial, esto cuando vuelva pues os grabaré un producto desacabado que tengo ya ahí y ya os hablaré de las muestras también, a ver qué tal me ha parecido, aunque bueno, esto es un jabón, puedo ver si me gusta en el momento, tratamiento no tanto, pero os hablaré de ello, realmente es para todo tipo de pieles y es un jabón, o sea, no sé qué más propiedades tiene, sinceramente, no me he metido ahí un poco a estudiarlo, bueno, jaboncito pues me llevo un par de sobres, más que de sobra tengo para los días que voy a estar, este me lo recomendaron para piel grasa, es el tónico de pepino, que no me salió la palabra, que a ver qué tal, porque al ver en sobre espero que no se me derrame todo, llevo también unos poquitos discos desmaquillantes para aplicarme, bueno, el tónico me gusta aplicármelo con las manos, pero para retirarlo después y eso, y nada, ah pues no, no es para pieles grasas, pensaba yo que sí, tónico herbal de pepinos en alcohol para pieles secas y sensibles, y luego pone para todo tipo de piel, bueno, lo probaré a ver qué tal, llevo de Cialla esta muestra de contorno de oliva, pues bueno, la utilizaré de día sobre todo, a ver qué tal, que igual con una muestra la verdad es que luego te dan un montón, llevo su aliante corporal, pues yo que sé, por si me da por ahí, igual que tengo unas muestras de Rituals, y este es el de Lotus Blanco y Gigi Ren, no tengo ni idea de lo que es, pues bueno, estas, a ver, crema asfoliante corporal suave y ya está, pues eso, luego llevo, esta es una crema corporal súper nutritiva, bueno, esta línea por lo general blanquita me gusta mucho, de Rituals, esta no me va a dar para mucha historia, pero bueno, para las piernas o algo así, ya veré. Llevo también esta leche de, que esta la tengo ya, que me la regaló Marta, un besito Marta, y me gusta mucho y me gusta mucho además como huele esta línea de Cialla, de leche de cabra, y es muy rica porque es muy hidratante pero no es untuosa, porque, por ejemplo, decía, yo también tenía la de chocolate y la he regalado a Nona que tiene la piel más seca y le va bien porque a mí tan untuosa me da pereza, y esa no es nada untuosa, pero sí que la notas ahí súper nutritiva. Entonces me gusta mucho y me llevo también esta muestra, bueno, esto es que a mí me da mucho corte enseñarlo siempre, pero bueno, es una muestra del jabón íntimo, decía ya, que está muy bien, lo tengo en grande y me gusta mucho, así que, pues yo que sé, me llevo la muestra y esas cosas, luego tengo aquí de Kiehl's mascarilla reparadora, que ya no sé si había sacado ya, no, creí que había champú también, pero no, mascarilla, pues mascarilla reparadora en profundidad del cabello y es la de aceite de oliva, esta línea no la he probado, la verdad, y me llevo ahí también un par de sobrecitos, y luego de Ciaya llevo el champú y acondicionador, que esto igual, pues no sé muy bien para cuánto me va a dar, pero bueno, la verdad que en 5 o 6 días tampoco me voy a lavar el pelo 8 veces, y estos son los de cacao de Ciaya, me llevo dos sobrecitos que me dieron uno en el evento y otro me vino en un pedido de maquillalia, así que súper bien, y nada, limpia con delicadeza el pelo y el cuero cabelludo, humecta eficazmente, da brillo el cabello opaco y dañado, así que a ver qué tal, tengo sobre todo ganas de olerlo, porque todavía no lo he probado. Más cositas, bueno, ya así un poco más de tratamiento rutinario, pero también en mini tallas, bueno, este no es una mini talla, me llevo mi contorno de noche, que no puedo vivir sin él, el Midnight, que bueno, tampoco me da la sensación de que ocupe mucho, así que me lo llevo, me encanta. Y aquí tengo dos bolsitas de estas, a ver, me mandaron un correo de Kills, porque rellene los datos para que me mandas información y demás, la primera vez que fui a Kills, y entonces me mandaron como un código de, en plan, si tantas personas lo reenvían, te damos un neceser de regalo, entonces me dieron un neceser y luego, pues a mis amigas, Sandrita y Eva me regalaron otro, o sea, que llevo aquí metido los dos, realmente cuando conseguías ese cupo de personas y demás, te mandaban un correo, como ya puedes venir a recoger tus muestras. Pues gracias a vosotras me llegaron 27 correos, de puedes venir a recoger tus muestras, pero lógicamente solamente podía recoger una, si no, vamos, me hubiese hecho de oro. Entonces bueno, tengo aquí los dos, y esto sobre todo es para también probar, aunque tengo cosas que además mis amigas se han ocupado de buscarme las cosas que yo utilizo, pues hay otras que son para probar. Entonces, por ejemplo, que ya utilice, me encanta el formato de esta mini talla, que es del serum Midnight, y además lo guardaré siempre para viaje, porque solamente tienes que rellenarlo y ya está. Es que, no sé, me parece súper original. Y sabéis que me encanta este serum, que ya os habéis tragado todas mis rutinas faciales, me gusta mucho, entonces me le llevo. Luego esta, tengo dos, tengo una que tengo en el baño y actualmente estoy probando, y me está gustando mucho, y me llevo esta otra, que es la nueva, la Skin Rescue. Me la pongo sobre todo de día, luego le pongo protección solar, y me gusta porque se reabsorbe muy rápido, no me deja nada pegajosa a la piel ni nada. No sé tampoco muy bien, o sea, es como, reduce los signos de estrés, la fatiga, las rojeces, entonces, bueno, yo ya os digo que la noto muy bien, que se reabsorbe muy bien. Podría darme otra crema después, de hecho lo hago con la de protección solar, pero me gusta, se queda muy bien, no es que me note la piel como si me hubiese dado una base, que se me quiten todas las rojeces y eso, no. Pero, pero sí, bueno, de todas formas es que la llevo probando tres días, así que no sé. Ya os contaré también, igual cuando acabe las mini tallas, os haré el review. Y luego llevo, a ver, que es que tenía aquí la duda para comparar, yo de la BB uso el tono light, y me ando la muestra del natural. Entonces, en principio me iba a llevar mi BB, pero me iba a llevar solamente la muestra, y así no me ocupa tanto espacio. Y con esto me apaño yo perfectamente para, como si fuese una base de maquillaje, porque ya os digo que no me maquillo mucho y no me apetece, me da mucha pereza. Voy a descansar, a leer, a desconectar, a andar por el bosque y no voy a maquillarme. Entonces, con una BB tengo suficiente, pero la llevo, aparte de porque me unifica todo el tono de la piel, y sí que me gusta, aunque el resto no me maquille mucho, por el factor protección, protección, de protección, de 50, sobre todo por eso, indispensable para la cara. Aquí también tengo otro jabón, no sé si es el mismo, a ver, no, no es el mismo, el de la muestra de sobre es el ultrafacial, que es para todo tipo de piel, me supone. Y este otro es para normal a secas, pero bueno, jabón me da un poco igual. Y es el gentle foaming. Así que lleva ahí esos dos para ir probando, la verdad es que en vacaciones me encanta probar un montón de muestras. No me llevo mascarillas porque estoy en casa de mi sugerencia y no voy a ir por la que ha salido las mascarillas, yo qué sé, va a decir, esta ya ha venido aquí a un spa o qué. Pero bueno, a la vuelta, a la vuelta me pondré un montón seguro. Que de hecho me habéis preguntado, por ejemplo, si sigo utilizando la rutina de poros y esfoliante y demás. La verdad que bajo un poco el ritmo en verano y me pongo más mascarillas, pero porque también estoy más en casa y tengo más tiempo para cuidarme y me gusta más. Luego el acondicionador, ya teníamos champús por ahí, pues este es el acondicionador de aminoácidos, también de Kiehl's, pues igual, ya os digo, me llevo de todo, que no es que tenga aquí como un orden lógico, llevo de todo para probar de todo. Esto es una loción corporal, grapefruit, con aloe vera y out to metal, no sé qué es. Para manos y cuerpo, con aroma de pomelo. Ah, pues pomelo, ay, a ver, es que ni la he olido. No huele tanto como pensaba, huele casi a jabón, que limpio. Que me mancha la nariz, huele súper bien. Pues eso, una loción corporal. Llevo también esta muestra de la ultrafacial, que esta tengo el tarro gigante, que no sé si es de 200 me parece, y me está encantando, es libre de aceites, la utilizo tanto de día como de noche, la verdad, es una loción muy ligera, se reabsorbe muy bien, y en particular me da una sensación de frescor, que os podéis imaginar, que ahora mismo se agradece muchísimo. Y, no sé, me gusta mucho. Es una crema, pero me deja como sensación en la piel de limpieza. Me encanta. O sea, si tenéis así la piel, me está tirando a grasa, intentad pedir una muestra y me contáis a ver qué tal, porque de verdad que me tiene enamorada esta crema. No la he sacado en rutina, porque la compré después de estar haciendo las rutinas, pero, de verdad, una pasada. Más cosas, que tengo por aquí, yo os lo enseño todo. Llevo dos pinzas y una goma de pelo, aunque luego meteré más gomas que luego siempre las pierdo. Llevo la Beauty Blender, ahora la lavo y esas cosas, que está un poco suceta. Llevo el agua de Bioderma, os comenté que la había probado, a mí no me gusta mucho, prefiero la de Sephora, pero me llevo esta para los viajes, que me parece muy cómoda. Es la de pieles grasas. Sí, la de pieles grasas. Como veis, todo muestrecitas, para aprovecharlas en viaje. Esto es un jabón corporal de De La Ronde, que también me venía en una Glossy o algo así, de naranja. Llevo esta crema, que la utilizo sobre todo en los pies, porque me da mucho frescor, aparte que el olor me encanta. Es de Isbara, que es de Hierve, esta os dejo el enlace en la caja de información. De hecho, en cuanto la acabe, me voy a comprar el grande. Me compré este pequeñito, por recomendación de Blur, primero el pequeño, y luego ya si te gusta, va a comprar el grande. Y me ha encantado. Es de menta, y es que huele a menta. Me encanta. Y es que ahora en verano me parece, pues eso, súper refrescante. Y me está gustando mucho. La utilizo sobre todo en los pies, pero bueno, normalmente de rodilla hacia abajo, y es que me da esa sensación de frescor, y el olor, es que me encanta, el olor. Después llevo, no es bruma de almohada, pero yo lo utilizo como, bueno, para mi cuerpo antes de dormir, me gusta mucho. Esto lo compré en un mercadillo, y es que yo no sé ni si existe grande, si es una edición limitada, no lo sé. Es de gap, y es de olor, a ver, porque es para el cuerpo, floral, tal, es que no sé ni lo que es, la verdad. Pero yo lo utilizo como bruma de almohada, y como bruma corporal, para dormir. Y huele como a flores, entre flores, melocotón, a limpito. Entonces, claro, yo lo relaciono a limpito, porque es como, huelen mis sábanas, entonces es como ese olor a limpito, así que este me gusta mucho. Después también, corporal, bueno, así un poco como body meal, para el día y demás, me vino esta muestra, en un pedido de Primor, si no recuerdo mal, de Santropic, que es una crema con factor 15, de protección solar. Y bueno, allí no hay mucho sol, hay muchas nubes, pero bueno, protección nunca viene de más. Entonces bueno, pues para los brazos, y de manga corta, las piernas, para ir hidratadita. Que luego volvemos a Madrid, y nos encogemos como pasas. Llevo también cosas para las uñas, no lo puedo evitar, siempre llevo cosas para las uñas. Para desmaquillar, llevo el quitasmalte instantáneo, de Mercadona, que es el que tiene la esponjita adentro, que metes el dedito, y se desmaquillan súper cómodas las uñas. Me gusta, me parece muy cómodo para viaje. Luego llevo limas, pero las llevo en otro neceser, que ahora las enseño. Llevo para las cutículas igual, porque se me resecan mucho, el crema abricot, de Christian Dior. Que de verdad, lo tengo, de hace años. Y esto, es un producto de esos que dices, no se gasta nunca. Pues no. Lo tengo hace muchos años. Mira cómo está el pobre, voy ahí cogiendo. Como tampoco es una cosa que yo utilice todos los días, a no ser que me la deje en la mesilla posta, es que no lo utilizo todos los días. Pero bueno, me gusta, yo creo que es el mejor que hay para cutículas. Como base, llevo esta de Ticua, que es un endurecedor de uñas, que no sé ni de dónde ha salido, son de esas cosas que tienes por ahí. No sé de dónde ha salido. Llevo mi Sechevite, por supuesto. Y he cogido dos colores, de Essie. El Mint Candy Apple, yo creo que son mis dos colores favoritos de Essie. Que es este verde menta, precioso. Y el Kiotasabaton. Que es este rosa. Precioso. Por cierto, el que llevo las uñas, para decir lo que llevo, lo puse en Instagram, pero bueno, lo que es el azulito que llevo, es el Bikini Soutini. Y el dorado es el I'm Not Lion, de China Glaze. Y sigo. Ese sería lo que me llevo de uñas, por si me apetece cambiar, o allí se me van estropeando más, o lo que sea. Y ya por último, así en plan maquillaje, llevo muy poco. Muy poquito. Básico, 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 básico. Como base, digamos, ya os he enseñado, llevo la la muestrita de la BB de Kiehl's. Como polvos llevo esta muestra, todo muestras, de Make Up For Ever, de los polvos HD, que me encanta, tanto para matizar la ojera, como para matizar todo el rostro. Para maquillar la ojera llevo el Estudio Fines Concealer, en el tono NW25. Que bueno, aquí tengo como uno y medio, esto voy a limpiarlo antes de enseñároslo, porque es un poco así. Para hacer un Back to Back tenía dos empezados, y nada, vacié uno en el otro, y así está este, el pobre que está, que se sale. Está, pues eso, que se sale, está súper lleno. Pues este le llevo para ojeras, granitos, imperfecciones, lo que sea, ojeras sobre todo. Para los labios llevo el Lip Conditioner de MAC, que me encanta, me encanta. Deja los labios, súper bien. Este es el típico de mesilla, que utilizo mañana y noche, siempre, siempre. Y desde que lo utilizo así además, se me agritan menos los labios, y me gusta un montón. Como sombras de ojos, pues me llevo la Naked Basics, que me parece un básico y me apaña para lo que me apetezca cada día. Que ya os digo que es poca cosa. Llevo una muestra de una máscara, la New Look de Dior, pues igual, por ir gastando también muestritas, me llevo esta, que es negra, bueno. Ni lo he abierto, no sé ni cómo es el cepillo, ha sido como venga esta misma. ¡Uh, qué pequeño! Bueno, ya veremos. Llevo otra, no puedo evitarla. Como coloretes llevo el Hot Mama y el Bahama Mama de The Bang, que me gusta mucho cómo quedan juntos y por no romperme mucho la cabeza, llevo estos. En otras ocasiones he llevado la Naked Flush, pero la vendí, porque la verdad es que no lo utilizaba mucho, así que llevo estos dos. y de iluminador, porque es cuadradito y me encajaba bien en el neceser, llevo los de Jorge de la Garza, en el Toro 90, que yo creo que son de los primeros que tuve y me encantan. Llevo también bastoncillos que los tengo por ahí que me había preparado un botecito y llevo pues una muestra de bifásico para los ojos, tanto si me confundo en el maquillaje que me mancho con la máscara de pestañas como para desmaquillarme bien los ojos por la noche, pues esta muestra de Lancome, que de momento solo la he utilizado para meter el bastoncillo y retocarlo, así que no sé qué tal, pero parece que arrastra bastante, bastante bien. Y luego aparte en este otro neceser, ahora os enseño el otro cuando lo vuelva a montar, que es el mismo del año pasado, que yo creo que lo subiré también para que lo veáis con otras cosas, bueno, me dejaba esta, llevo una de protección 30 por si algún día voy al pantano porque es que allí no tengo ni el sol, por si acaso. Pues en este otro pequeñito que fue una edición de hace, yo que sé, 7 años, además hace un montón, era, venían pinceles y yo lo utilizo para llevar los pinceles, bueno, aquí llevo la otra máscara que os digo, la Better Than Sex, que esta sale a finales de mes, ya casi para septiembre, tengo la oportunidad de poder, de poder ir probándola y testándola mientras, es la que llevo hoy puesta desde esta mañana y me está gustando mucho, me preguntáis, como sabéis que mi favorita es la Big Fatty, me preguntáis que entre una y otra que tal, no tiene nada que ver, la Big Fatty es un cepillo de silicona, me deja pestañotes, un negro muy intenso y muy muy espesas, como muy gorditas, muy espesa la pestaña, esta no es tan espesa, pero llevo cuatro capas porque te admite dar mucha mucha capa, entonces esta sobre todo, como que me levanta y me alarga un poco más, también es bastante intensa, pero es que no tiene nada que ver, no puedo decir una u otra, es que depende del día y depende del maquillaje, si voy a llevar un ahumado potente, la Big Fatty, pero si voy a llevar otro tipo de maquillajes, esta me está gustando mucho y esta el cepillo, pues tiene esta forma y ya os digo que ya la veréis a finales de agosto en stand, me está gustando mucho, está muy bien, el título es un poco exagerado, Better Than Sex, pero está muy bien, de labial solo me llevo uno, el Innocence, aunque os digo que voy a utilizar más el bálsamo que el labial, no me gusta más, o sea, porque es que no me maquillo, entonces tampoco voy a llevar mucha cosa, las limas de las que os hablaba, llevo la Flash Finisher del tuya, que esta sobre todo para limar la superficie, o una vez determinado de limar con la lima normal, para quitarme los piquitos que me quedan, me paso esta, que es un gránulo súper fino, entonces es sobre todo como una pulidora intensa, así, más o menos, y me gusta mucho esa lima, y os voy contando, para el contorno, estoy utilizando últimamente, que lo estoy probando, esta brocha de Videlium Tools, la 787, y me está gustando mucho porque es muy grande, entonces directamente, cojo bastante, bastante producto, la verdad, y aplico, y ya voy difuminando, y es tan, tan grande, que me difumina súper bien, entonces, me lo dijeron, me dijeron, te encantará esta brocha, y efectivamente, me está encantando, ya no estoy utilizando la otra, pero también voy por, voy por rachas, es súper suave, me encanta, después para, tanto polvos, como colorete, porque al final, de viaje lo unifico todo, llevo, ya estamos, están borraditas las pobres, esta creo que es la 129, es que se ha borrado, pero bueno, esta que es de polvos, pero llevo la de, la de mango corto, es que mirad, a mi de MAC, se me borran siempre, todos los mangos, y esta otra, que es la, para digamos, marcar el pómula, la de corte sesgado, que esta sí, es la 168 SE, mango corto también, para viaje, entonces llevo estas dos, así en plan, polvos y colorete, no mucho más, para el iluminador, llevo de Videlion Tools, la 945, que me está encantando, esta brocha, si queréis una versión, low cost, de la 109 de MAC, que es esta, a mi la función, me hace exactamente la misma, la de MAC, es un poquito más pomposa, que la de Videlion, pero yo estas brochas, las utilizo para el iluminador, y, es súper suave esta brocha, eh, es que no tiene nada que envidiar, a la de MAC, entonces para, aplicar bien todo el iluminador, perfecta, me llevo la de Videlion, que me está gustando mucho, también la estoy así, probando más, después llevo un poco, un poco rí, de todas, llevo para los ojos, el eyeliner de Too Faced, el 3-way, que es el de tres puntas, porque realmente, me hago el trazo súper rápido con él, lo tengo ya, un poco machacadillo, y también lo quiero aprovechar, porque, se va a secar enseguida, tiene como seis meses de vida, o algo así, así que, lo estoy utilizando mucho, llevo un lápiz negro, por si me quiero marcar más el ojo, o hacerme la línea con lápiz, y luego difuminarme, es de Too Faced también, y es el Black Orchid, el Perfect Black Orchid, y es un negro tan intenso, que parece azul, me lleva un sacapuntas, ahora que lo he visto así, ya no se me olvide, ya está, y luego de brochas, llevo, esta para cejas, que es de Martora, es la típica, también así chiquitita, que vendría en un kit, o yo no sé, gupillón, y luego llevo, ya veréis, es que luego no utilizo ni la mitad, llevo dos, a ver, otra que se ha borrado, la 217, llevo dos, 217 de Mac, y luego un poco, casi una de cada, la 259, es que yo no me sé los números, vosotras es que sois unas máquinas, yo no me lo sé, llevo también la 212, esto es por si acaso, más que nada, luego llevo de Zoeva, la 255, esta, por si quiero marcar, la cuenca, que difumina súper bien, la 272, que es la, la biselada, 272, sí, es esta biselada, que esta la utilizo sobre todo, para marcarme los puntos de iluminación, de abajo de la ceja, y luego llevo dos biseladas de Vendetta, una un poquito más grande que la otra, me parece que es la número 8, y la número 10, pues la número 8 sobre todo, por si me maquillo con lápiz, luego matizar y estilizar la, la sombrita, y la número 10, pues como hoy por ejemplo, que llevo un poquito marcada la línea de pestañas, pues para marcar así, un poquito de profundidad, después para el pelo, ya os lo comento también, llevo horquillas, normales corrientes, y llevo solamente dos cepillos, yo hoy por ejemplo no me he peinado, yo es que no me suelo peinar, porque tengo el pelo así de liso, entonces lo que veis por aquí, es la onda de llevar la goma del pelo por casa, me llevo este cepillo de Thermix, os lo voy a intentar dejar todo en la caja de información, este, ah, de 32, es cerámico, entonces si me da por hacerme bruising, al ser de cerámica, digamos que se calienta más, es iónico, me evitan el encrespamiento, y como os digo, al ser cerámico, se calienta y me va planchando el pelo, entonces no me llevo plancha, me llevo este cepillo de Thermix, luego tengo este, que es para hacer recogidos, pero yo lo utilizo para cuando llevo coleta, como tiene la cerda muy tupida, pues cuando llevo coleta, para repasarme todos esos aguelillos, entonces me lo, me lo pule súper bien, porque yo cardarme, la verdad es que no me cardo, y mi secador, mi secador me lo llevo, porque me saca el pelo súper rápido, que es mi secador de GHB, que son 2100, si no me equivoco, sí, 2100 vatios de potencia, con sus tres, bueno, es que yo creo que de esto se hable, pero claro, no, la tengo que ganar, tiene tres velocidades, tres temperaturas, el botón de frío, no pesa, es semicompacto, y me encanta, también es iónico, y tiene un silenciador, que se oye muy poquito, bueno, esta vez enchufado, lo iba a poner, pero esta vez enchufado, se oye muy poquito, es silencioso, entonces bueno, no tengo secador de viaje, me llevo mi secador, que es el que me gusta, y ya está, que es el que me gusta,